Porque el agua es esencial para la vida. Reconozco su importancia. La valoro y la protejo. Creo en el derecho que tienen todas las generaciones. Y los seres vivos a su uso y disfrute. Conozco y asumo mis deberes. Y por eso me comprometo a cumplirlos. Por eso debemos ir de los compromisos al diálogo. Del diálogo a los acuerdos. De los acuerdos a la acción. Te invitamos a ser parte del séptimo diálogo interamericano del agua. En Medellín del 13 al 19 de noviembre de 2011. Agua para América. Agua para el mundo. Agua para todos. Agua para la vida. Agua.